Natalia López también, otra referente de la lista 15 de Partido Nacional en el departamento de Rivera y bueno, lo decíamos con Amarilla, ¿sabón las últimas instancias? Los últimos días de campaña, bueno, ahora llegando con la lista a la casa de los vecinos, nosotros en esta última etapa es que la gente vaya a votar con la lista, que es muy importante, porque en realidad van a haber muchas listas ahí en la hora de la votación, entonces bueno, nosotros acercándonos la lista a las personas que lo quieran. Y decimos eso, también es importante que si bien no es una elección obligatoria que la gente vaya a votar, por supuesto que nosotros pedimos que sea por Álvaro Delgado y por la lista 15, pero en realidad incentivamos a que todas las personas vayan a votar y aprovechen, bueno, esta oportunidad que tenemos de esta primera elección que en definitiva va a ser, se vaya a estar eligiendo el próximo presidente de la República, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando a nivel departamental? Bien, estamos con intensas recorridas, nosotros el 24 de mayo presentamos la lista y el viernes siguiente ya la teníamos, fuimos de las primeras agrupaciones que estábamos con lista en la calle, así que bueno, desde ese día, haciendo las recorridas, visitando a los compañeros, entregándole a los referentes de la lista 15 en el interior del departamento también, que eso es muy importante para que le acerquen a los vecinos, ¿no? Y bueno, un trabajo que en realidad lo hacemos durante los 5 años, siempre resaltamos eso, no es que venimos ahora con las listas, sino que los 5 años trabajando, recorriendo, estando cerca de los vecinos, de las inquietudes, de los planteos, y bueno, en esta última etapa sí, con la lista a la hora de votación, bueno, para pedirles nuevamente la renovación de la confianza en la lista 15, ¿no? Bueno, si bien hay un comité, por ejemplo, en Pichadero, en varios lados hay referentes, ¿siempre tienen prevista alguna otra visita a la localidad? Sí, vamos a venir, ahora vamos a coordinar, ahora tenemos un almuerzo y también una pequeña reunión de trabajo, porque bueno, así vamos a estar viniendo, una recorrida, una entrega de listas, recorrida por toda la localidad y por las localidades cerca también, mañana van a estar los compañeros que vienen también, se va a estar haciendo un poco sorrillada la puente, amarillo, todo lo que es la ruta 27 Moirones, también en una instancia de entrega de listas, y bueno, después una jornada acá en la localidad de Pichadero. Bueno, agradecerte el tiempo de charlar con nosotros, Iván, acá a las horas, no, gracias a ustedes por siempre estar y bueno, también nosotros agradecerles porque bueno, a través de ustedes llegamos a los vecinos, ¿no? Y bueno, decirles que acá está el comité abierto, que en realidad se acerquen a pedir la lista para el día de la elección.